Las mozinas del lugarín de Mual, es estrecho pero es largo, mozequinas hay muy pocas, pero las que hay son de gargón. El pandero que toco, los aros son de trital, y la niña que los toca, es del pueblo de Mual. Este pandero que toco, y este que tengo delante, lo retiro cuando quiero, para mirar a mi amante. Toca, panderito, toca, que te tengo de regar, la puerta de mis amores, nunca has querido tocar. El pandero que toco, en el medio tiene un ramo, con un litrero que dice, viva la flor de su bando, este pandero que toco, como y es. Los aros. No me acuerdo de él, ¿tú no te acuerdas? No, no sé. Los aros son de trital. Los aros son de trital. Ya ves la.